Hoy hablaremos de Juegos de la AXE y Engaños de la AXE Y ahora con mi amigo Diego Manuel en las noticias Está bien Diego, ¿Algunas noticias que nos quieras decir? Hay mucho racismo ¡Aburrido! Me dio buenazo las noticias Sí, tienes razón Pregunta ¿Por qué el racismo en México ha aumentado? Mórete maldito, es la venga Hasta pronto Los dejamos con este video El video de tonterías de la vida real Nuestro video favorito Estas son las mejores imágenes de terror por tonterías de la vida real ¿Esto qué es? O sea, parece que mataron a Frankenstein La sangre Mírala Mírala O sea, ¿Qué es eso? O sea, mírame esta Ni siquiera parece duante Parece un pinche monillo de Minecraft O sea, ¿Eso qué? O sea, mira Ay, mamá Ay, qué miedo No me da miedo No, míralo, míralo Jason Aprovechando, ¿verdad? Aprovechando Mata, calamardo Mata Mata, calamardo Mata Al cabo, tú eres calamardo Kruger La pinche manilla Parece un mono que tengo Yo Ay, qué desperdicio ¿Por qué la matas, maldito deforme? Sin palabras Sin palabras Sin palabras Oh, mira La navega durmiente Ay, mamá Se convirtió en zombie Mató al príncipe Mira, no Tan siquiera inviten No, no se crean No me inviten Capaz que me matan ahí Míralo Fumando Fumando hierbita Ah Estas son fotos Verdaderas De ese pinche vato Me digo Peter la anguila Oigan Les puedo hacer una pregunta ¿Por qué Peter la anguila Se viste así? Bueno Pues esto ha sido Todo por tonterías De la vida real Estas fueron Las mejores imágenes No dio miedo, ¿verdad? Sí, ya lo sabía Sí, ya lo sabía